Desde que estaba pequeña, siempre he sido muy limpia. La verdad es que mi mamá siempre era así de lámame los trastes, recoge tu cochinero, limpia esto, acomoda esto. Entonces siempre he sido muy limpia. Pero la neta siempre he sido un desmadre. O sea, eso nunca lo he podido cambiar desde chiquita. Siempre he sido muy desordenada. Como que sí he acomodado mis cosas y adornado todo y así. Pero no sé, siempre que va a salir antes de una fiesta o antes de trabajar, deshago mi cuarto en un segundo y aviento toda la ropa por todos lados y acumulo muchas cosas. Sí, sí soy de esas mujeres acumuladoras compulsivas. Entonces, compro ropa y luego digo, la voy a donar, la voy a cambiar porque ya la quemé muchísimo y no la dono ni la cambio. Me sigo poniendo a lo mismo. Y hay veces que tengo ropa ahí nueva que nunca toco y ahí la tengo acumulada por siglos. O cartitas de exnovios, regalos de exnovios. Muchos regalos. Tengo muchísimos regalos y cosas acumuladas que la neta ni uso. Pero que las guardo porque digo, ay, sirven. Es que es útil, es que le pueden servir a alguien. Es que después la voy a usar. Pasan años y nunca los muevo, ¿no? Un día me levanté, la verdad. Es que dicen que la gente no cambia de la noche o de la mañana, pero yo difiero en eso porque la verdad un día me levanté y me di cuenta de que ya tenía demasiadas cosas acumuladas. Tenía cajones con ropa llena y me la pasaba quejándome. Es que no tengo ropa, tengo que ir a comprar ropa. Pero seguía teniendo mis cajones llenos, ropa tirada por todos lados, bolsas, con chorro de ropa, con sábanas, con cosas que nunca había usado. O zapatos, también tengo muchos zapatos que nunca uso. Y como me calan los tacones, ya nunca los vuelvo a usar y nomás los uso una vez. Pero como está bien bonito, los quiero guardar. No sé para qué si ni siquiera toco esos tacones. Pues un día sí, tu tía se levantó y dijo, ya estoy harta de ser un desastre. Ya estoy harta de acumular cosas que no tienen sentido. Hay muchísimos niños afuera en el mundo que necesitan las cosas. Hay muchísima gente que no tiene ni para vestirse día a día. Hay muchísima gente que quisiera tener esta ropa que está muy padre y que yo luego le hago el feo porque me la puse muchas veces. Y digo, a ver, España, ¿necesitas poner un orden a tu vida? O sea, tú quieres cumplir tus metas, pero no puedes cumplir tus metas, sino te acomodas a ti mismo y te organizas a ti mismo y tratas de hacer la mejor versión de ti. No mames, existen un desmadre, pero pasó de lanza. Ya estoy acumulando demasiadas cosas y creo que estoy en el momento. Como para cambiar y hacer esto bien. Y estoy en un momento muy crítico que necesito acomodar mi vida. A mi agencia está ropa para donar. Pero sí, sexy, 100% estoy en un punto de mi vida que necesito cambiar y dejo de ser tan acumuladora. Pero bueno, acompáñenme en esta triste y divertida historia. Ya ni caben, les juro que ya ni caben las chamarras. Están todas apretadas, algunas luego quedan salidas. Bueno, este no está tan desordenado. Este sí, un poquitín. Falta mi computadora, no se asusten. Es que a veces me la llevo a la sala para convivir con las demás personas de este departamento. Porque si no, me la paso encerrada. Pero bueno, al final del video la van a ver. Dejé clavos aquí desde que no terminé esto de ponerlo. Y como no le quedan los clavos, fue como ¡Ay, tengo que comprar otros clavos! Voy a dejarlos mientras aquí. ¡Tenía una fecha de herramientas! O sea, ¡qué necesidad! Tengo aquí un recordatorio que se queda, que es foto vagabunda, yoga y video de Instagram. Mientras tanto, Zelda... Disculpen las fachas, pero pues que estoy limpiando. Uno no se ve glamoroso limpiando ahora. Me aguché cura porque entre los rincones oscuros de mi cuarto, me encontré cosas muy chistosas que dije, se las voy a mostrar porque esto está como... Son cosas muy de tía, la neta. Como una rosa milagrosa, veladora, aromática, para que se te conceda el milagrito. ¿Para que me quiera ver los pies? Ay, a ver si así piensas que soy sensual. Yo me encontré esto y me dio mucha ternura. Porque es el LED, es el LED, bro. Y era cuando lo estaba empezando a escrever y acomodando. No quiero spoileárselos, pero ¡qué padre! Está muy padre que tu tía pues ahora se haya preocupado pues de querer comer mejor y ser una persona más saludable y esas cosas. Pero también pues el orden y no ser un desastre también está aparte con tu mejor versión de ti. Entonces, por eso para tu tía X era indispensable ya deshacerte de todo ese cochinero, organizarme y dije ya. Ya se acabó la tía desmadrosa, la tía desordenada, la tía acumuladora. Vamos a juntar todas las cosas que tienes en tu casa. Vas a hacer una inspección de todas tus cosas. Las vas a juntar y todo lo que sea. Cosas muy chinguanas y buenas. Las vas a regalar a tus seguidores porque pues mejor que mis sexys tengan cosas mías. Es más personal. Qué padre que no sé si ustedes quieren esas cosas. O sea, son suyas. La neta es que no tenía ni por dónde empezar. Solamente sabía que quería cambiar, que quería depurar muchas cosas y donarlos para gente que realmente lo quiere o lo necesita. Entonces realmente fue como, a ver, el primer desorden que tengo y el más grande y el principal es la ropa. Tu tía pues literal abrió los cajones, me empecé a sacar toda la ropa, saqué todo mi cochinero. Me tuve que poner a verde. ¿Lo quiero o lo necesito? ¿Cómo puedes dividir tú tu ropa de si la quieres y la necesitas? En mi caso, ¿no? Tengo cinco vestidos verdes y todos son iguales y todos se parecen muchísimo. La única diferencia es que uno tiene lanchitos, el otro es una tela más delgadita, el otro tiene mangas y el otro sin mangas. Luego es súper absurdo eso, pero uno se tiene que agarrar los ovarios. En mi caso, las mujeres, los hombres, pues los huevos. Y tienes que decir, a ver, ¿realmente lo quiero o lo necesito? Y decir, a ver, ¿esto realmente me está aportando algo? ¿Realmente es una prenda que necesito en mi closet? Tengo muchos vestidos iguales, ¿por qué los estoy acumulando? Mejor agarro el que más me guste y los otros los dono a personas que sí le van a servir, que les va a gustar, que va a ser su prenda favorita. Y así ya no acumulas tanta ropa tan parecida para que cuando vayas de compras y dices, bueno, pues ya voy a comprar una prenda diferente de cada cosa y así las puedes mezclar y así vas a tener mucha infinidad de ropa diferente y de outfits. Porque a mí me pasa de que puede que me ponga cinco outfits diferentes, pero todos mis outfits se parecen y parece que traigo la misma ropa y que soy uniforme. Tienes que tener un balance de, a ver, ¿realmente lo quiero porque me gusta muchísimo? ¿Porque me encanta? ¿O mejor me compro una camiseta abotonada y casi no tengo camisetas abotonadas? Pues entonces me compro, lo necesito. ¿Por qué lo necesitas? Y ya te esperas la siguiente semana o cuando tengas dinero y ya te compras un lo quiero. Siempre tienen que cuidar eso, como, a ver, ¿lo quieres y lo necesitas? Y así depuras muchísimas cosas. Que no necesariamente tienes que regalar tu ropa. Igual y puedes hablarlo con un amigo y le dices, a ver, yo te doy ropa y tú me regalas ropa y así ya todos nos vemos diferentes y tenemos más outfits. Esa yo creo que también es un buen tip que te puede dar tu tía. Pero seamos realistas, luego si donas ropa o si regalas cosas a gente que necesitas, haces buen karma de puras cosas y no tienes tanto cochinero y arrumbado. Me tardé aproximadamente un día y medio en hacer que mi cuarto se viera decente. Dos días y así cuentas la sala, porque en la sala también te sacas muchísimas cosas. Así se quedó el cuarto anoche de que no lo terminé de arreglar, de que ya esté muy cansada. Pues aún podemos sacar muchas cosas. Y si te gusta la canción que está de fondo, es de Kavinsky y se llama Night Call y es de mis canciones favoritas. La escucho casi, yo creo que, tres veces por semana. Creo que este borral es de las piezas que más me va a doler sacar, porque fui mi mejor amigo cuando me fui a la India. Pero aparte de que ya está bien madreado, pero todavía aguanta, o sea, ahorita está muy entero. Aparte de que le di una buena correteada a la India, siento que va a ser más bonito que lo tenga otra persona. Está muy entero, o sea, sí está madreado de que ya está de todo, pero no mames, viene de la India y lo uso en la mochilera sola. Por haber participado en Face Awards, pues acumulé muchísimas cosas de productos que también los saqué. Acumulé cosas que ya ni servían, prostéticos ya viejos, pegados, el de Candyman, no sé para qué lo guardé. Ya está todo mosqueado, feo, o sea, no sé por qué guardé demasiadas cosas. Literal sacó una caja entera rosa gigante de puro desmadre que había en la sala, o sea, de verdad sí había acumulado muchas cosas. Saqué un tapete que no usaba, saqué peluches, saqué juguetes, saqué... No sé por qué, saqué muchos y sigo teniendo muchos juguetes y sacando muchos juguetes, pero pues tu tía sacó muchos juguetes. Y pues a todo esto, ¿qué fue lo que depuró tu tía? Bien, este es ahora el video de las cositas que tu tía sacó. Sacó más cosas, pero esas se las voy a dejar de sorpresa, porque vamos a hacer una intención muy buena. El primero es este trajecito que la verdad lo sé en muchos eventos y está bien bonito. Es una sola pieza y es este escotazo. Te lo pones con un bralette o con una blusita de ajo y tiene como esto en el cuello. La denta es este bien bonito. Esta ya... ese, mi moral que ya les había mostrado. Esta bella falda, bebe, bella falda. Es súper larga. Esta fue de las prendas que más me salió sacar, pero yo no, sácalo. Le va a servir a alguien, a alguien le va a gustar muchísimo, va a ser una de sus propias favoritas. También esta ya ese. Y pues aparte, pues tu tía de los ojos me hago, entonces ya. Este tipo de ropa no se puede repetir. Esta bella falda larga rosa, es como esas de gitana. Este sensual top, también está ya ese. Este otro top de terciopelo, que también está ya M. Esta bella blusa de terciopelo, que también la usan muchísimo de mochilera. Está bien larga, está bien bonita. Es suave. Este vestido que es como de red de aquí. Y... pues así de red y es así cortito. Está muy bonito la verdad y también está ya ese. Este sajito rosa, que está bien bonito. Este también fue de los que más me costó sacar, pero tengo demasiados sacos y abrigos. Está bien bonito, miren. Uy, 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 uy. También hay peluches y otras cositas. Sin embargo, mi intención es a estas cosas darle un segundo uso. La verdad a mí, siempre cuando estaba pequeña y mis primos me regalaban ropa usada, era súper feliz porque era como, yay, es ropa que tiene mucha onda, tiene historia y aparte se me ve bien. Y pues en mi familia tenemos esa cultura de siempre pasarnos ropa que ya no usábamos, intercambiarnos ropa. Porque pues así, todos lo usamos, todos nos somos cool, todos aprovechamos. Apoyamos el medio ambiente también a no generar más ropa. Y es por eso que el día de hoy yo quiero ofrecerle... También pueden participar hombres, pero supongo que van a tener que regalarle la ropa a una mujer. Porque casi todas las cosas que voy a sacar son de mujer. También tintes y todo este tipo de cosas. Pero la idea es regalarle a diferentes sexys, ya sean hombres o mujeres. Espero que los hombres se regalen a sus novias o sus primas o hermanas, no sé, a las mujeres de su vida. Quiero hacer una especie de mini concurso en este video. Y también en mi Instagram, en el cual subo fotos muy, muy sensuales. Bueno, quiero hacer una dinámica para que ustedes mis sexys le den un segundo uso a estas prendas y a otras que no mostré en el video. Que no salieron en esta depuración de ropas. Pero que tu tía ha estado sacando durante mucho tiempo. Incluso su tía Caja Fresca también me dio mucha ropa para donarla para ustedes. La idea era hacer una fundación, pero se me hace más padre hacer esta dinámica. Y luego juntar a muchos sexys que quieran depurar su ropa. Y pues donarse a la gente que realmente sin la necesitan. Digo, o sea, no estoy diciendo que ustedes no necesiten ropa. Pero es lo que les digo, está bien de vez en cuando cambiar de aire. Sé que las mujeres somos mucho de... Ay, eso no me lo voy a poner. Y luego nos ponemos la ropa. La idea de esta dinámica es que muchos podamos aprovechar algo y que ustedes tengan algo de mí. Y principalmente pues son prendas que están muy enteras, muy bonitas. Y me gustaría regalarlas a ustedes. La dinámica para participar es súper sencilla. Tienes que suscribirte a mi canal. Tienes que seguirme en mi Instagram. Y en Instagram con el hashtag de... Van a subir una foto de ustedes normal y de cuerpo completo. Sé que suena medio raro. Si eres hombre necesito que le tomes una foto a la chica. A la que se lo quieras dar y por qué. Tienes que ponerle razones de por qué quieres la ropa o por qué quieres ganártela. Las fotos más likeadas, les voy a regalar la ropa. Tienen que etiquetarme en Instagram. Y tienes que poner el hashtag, no lo olvides. Quiero tu ropa Tia X. Usen el hashtag y ya participas. También pueden participar por aquí, por este video de YouTube. Dejándome un comentario. Dicenme por qué quieren la ropa. Y el comentario que reciban más corazoncitos va a ser uno de los ganadores. Voy a agarrar tres ganadores de aquí y tres ganadores de allá. Y pues voy a hacer como kits de las cosas que me han dado y de la ropa. Y se las voy a enviar a su casita. Así que participen a la sexys porque tenemos que hacer esta buena causa. Ahora sí, los dejo con el resumen de este video. Bye. Cosas random que he encontrado en esta parte. Agua bendita. Bueno, ¿y cuál sí es agua bendita? Y una veladora de chile para alejar las envidias. Ay, tu tía la bruja. La verdad es que me siento mucho mejor desde que depuré. Muchísima desmadre que tenía en mi casa. Y desde que saqué muchísima ropa y zapatos y cosas que realmente no usaba. Y se siente más bonito el saber que alguien lo va a usar y que alguien le va a gustar. Y que alguien me va a decir, oye, se convirtió en una de mis prendas favoritas. No sé, siempre quiso un vestido en una chamara como ese. Entonces yo me voy a sentir muy bien de que la gente lo disfrute. Y yo te lo recomiendo que tú lo hagas de vez en cuando. Si no es que mínimo cada dos veces al año. Renuévate, reméndate cada vez. Si ya no te quieres vestir de esa manera y quieres sacar la ropa, sácala. Desapégate de las cosas materiales. Realmente las cosas materiales no importan. Seamos fríos. Si llega un sismo o una catástrofe, pues adiós tus cosas materiales. Lo único que te queda es tu cuerpo, tu alma. Esperemos que no hayan catástrofes naturales. No, pero en serio, ya depuren las cosas. No se peguen tanto a las cosas materiales. Si, ok, quieres gastar muchísimo dinero en las botas, pues gástatela en las botas. Pero también ponte a pensar el hecho de que igual y con ese dinero pudiste haberte comprado un boleto de avión. O pudiste haber gastado en otras cosas. O un regalo para tu mamá, que las mamás luego no nos acordamos mucho de ellas. Y son las personas más importantes en nuestra vida. Deja de ir las cosas, no te pegues a las cosas materiales. Y pues nada, sobrinos sexys, este consejo les doy porque su tía y España son. Pero ya fuera cura, los invito a que practiquen esta dinámica. Y si ustedes son desmadres, decidan cambiar, dejen de ser esos compradores compulsivos. Renueven su vida y les juro que su casa se va a ver todavía más. ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Bueno, sobrinos, espero que hayan disfrutado del videoblog de hoy Como siempre, yo les dejo mis redes sociales en la descripción Sígueme en mi Instagram porque subo fotos muy, muy sensuales Nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video